Es preciso que te hable porque quiero que comprendas Que el cariño que yo siento hacia ti es generación Soy tu hermano y muchas veces me acunaste en tu pecho De tus manos yo he bebido lo más puro de tu amor Hace poco me contaste la verdad de nuestra historia Vos tenías nueve años cuando ella se marchó Y yo era un angelito indefenso que quedaba Sin el beso de esa madre que jamás nunca volvió Ha pasado muchos años y ya soy yo todo un hombre Hoy me toca a mí cuidarte como ayer lo hiciste vos Es por eso que te pido que me escuches un momento Lo que tengo que decirte es muy triste para vos La mujer que tú elegiste la que tienes por esposa La que ayer juró ante todo de quererte y respetar Hoy ha puesto entre mis manos el amargo fruto rojo De un amor que solo entiende de miseria y de maldad Hoy me marcho de esta casa plenamente convencido Que entre hermanos nunca puede existir una traición Me criaste como un hombre como un hombre yo he cumplido Respetando a la perversa que quiso manchar tu honor No te vayas te lo ruego es mi sangre que te llama Vos dijiste ya lo tuyo lo demás no importa ya Será ella la que tiene que marcharse de esta casa Y rodando por el mundo vivirá sin mi perdón Será ella la que tiene que marcharse de esta casa Será ella la que tiene que marcharse de esta casa Y rodando por el mundo vivirá sin mi perdón No te vayas te lo ruego es mi perdón No te vayas te lo ruego es mi perdón Día de crecimiento Ya getting cheque de esa casa